Sabias que montarse en la carreta era prohibido? Porque desde el cajón no se podían controlar los bueyes. El bollero o la bollera no podían detenerlos si se desbocaban. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 25 de noviembre de 2020 Décimoquinto aniversario de la declaratoria de la UNESCO de la tradición del bolleo y la carreta costarricense como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad.